Las altas temperaturas de hasta 40 grados centígrados que se han registrado en los últimos días en el país puede ser una ventaja ante el COVID-19, ya que evita que se propague con mayor facilidad, indica el médico general Jorge Manzanares. Las altas temperaturas en Nicaragua, por ejemplo, sabemos a través de los estudios de que el virus con las temperaturas que hay en Nicaragua no muere, o sea, no va a morir con las temperaturas que tiene. Pero sí también sabemos de que estas temperaturas tan altas al virus no le gustan y no se replica con facilidad, o sea, replicación quiere decir no se reproduce con facilidad, por eso es que no tenemos tantos casos en este momento, el calor no le favorece al virus para que se replique, muy por el contrario no se replica mucho, entonces da tiempo a la inmunidad para que ataque. Necesita climas más frescos, más helados, a él le gusta pues eso, en climas más frescos, más helados, como miramos en Europa, miramos en Estados Unidos, en Asia, sí se replica con más facilidad, o sea, replicar significa se reproduce más, más. Mientras más virus hay en una persona, mientras más se replica, más hay mayor carga viral, mientras mayor carga viral hay mayor probabilidad de enfermedad sintomática, o sea, síntomas, y mientras más y más hay el mayor riesgo de muerte. El doctor Manzanares reitera mantener recomendaciones para evitar el contagio. A pesar de que tenemos esa ventaja, por ejemplo, con el calor, y aparte de eso tenemos un sistema inmunitario bien fuerte, el sistema inmunitario del Nicaragua es bien fuerte porque desde niños estamos expuestos a tantas epidemias, a tantas enfermedades por vectores, enfermedades virales, enfermedades bacterianas de todo tipo, hemos desarrollado un sistema inmune muy fuerte, esa es otra gran ventaja, pero aparte de eso debemos tener siempre las recomendaciones básicas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con recomendaciones básicas? ¿Quiénes deben cuidarse más? Comencemos con esto, deben cuidarse más las personas que tienen un mayor compromiso inmunitario, o sea, las que tienen las defensas bajas. ¿Quiénes son esos? A ver, Nicaragua. ¿Nicaragua qué es lo que más tenemos? Diabético. Y no me refiero a un diabético joven o diabético de 50 años, me refiero a un diabético ya más avanzado, que ya tenga 60, 70 años y sea diabético. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas no solamente son ancianas y tienen debilidad por ancianas, sino que también la diabetes disminuye la inmunidad. Y aunque te entre el virus y no tenga una carga viral muy fuerte, o no se reproduzca muy rápido, como estás muy débil, pues eso te puede llegar a matar. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.